Bueno, ahora vamos a tener que invito a unos tamborileros y unos marimberos cibernéticos, sabeneros virtuales y digitales, los maldecidos. ¿Qué cosa? Si hay unos que vienen de Chuchumbaque, unos vienen de Tumburruchal, otros vienen de Chinchimbacal, hasta de la piedra viene uno. ¿Qué cosa? Si es que estos diantres son tremendísimos, coño, por Dios. Ya lo vas a oír tocando un blues. Blues, choco. La jicotea y la mojina fueron al puyacatenco y nadaban tan catrinas, cual princesas de abolengo. El pochitoque y el guau, sin tanta averiguación, como el que está galambao. Les hablaron del amor. La mojina sonrojada, vio al pochitoque de la uní. La jicotea abusada, nada tonta, pues se quedó con el guau. Y así pasaron las horas, en las aguas chapoteando, y entre las piedras del puyacuya, 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 se seguían enamorando. Mi linda mojina, dijo el pochitoque, si me das un beso, te doy un guineo. Ay, moco chino, pensaba un toloque, que estaba mirando todo el cotorreo. Y la jicotea nada recatada, le decía al guau, mi camarachito, doña Garza Blanca, estaba colorada y se persignaba con cugada. Besito, besito pa' acá, besito pa' allá, me hace cosquillita, deja de jugar. Besito pa' acá, besito pa' allá, mi linda conchita, vamos a bailar. Besito, 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 pa' acá. Vamos mi ciberchoquito. Besito, 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 besito Familia choca, un domingo vivaracho, comió concha hasta el empacho. Estando en pleno romance, las encontró el campesino, ni de pensar le dio chance, pues le gruñía el intestino. ¿Y quién puede detener ese apetito feroz? Son costumbres ancestrales de los choquitos de Dios. Estando en pleno romance, las encontró el campesino. No te comas las tortugas, yo conocía a asesinos, son pocas las que deambulan por estos tristes caminos. Mejor comerte una iguana, de esas tenemos bastante, es mejor que el anquerrano y también te quita el hambre. No te comas las tortugas, choco, no seas asesino. Moraleja, el amor no es cosa juacil, si de que el oño se trata. Porque así se dice juacil, pero el antojo nos mata. Y una concha bien guisada, si en sangre en verde o asada, si cae en manos de un choco, se la lleva a la chupada. El amor no es cosa juacil, si de que el oño se trata. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!